Al aporte al trabajo. Por favor, Raúl Hernández, pasar por aquí. El presidente interino de la asociación le entregará un reconocimiento conmemorado. Luego que nos tenga un reconocimiento de la asociación de ajedrez, siempre Dios nos presta. Raúl, si Dios te ha premiado, ahora serás don. Pasen por acá, Elizabeth. Pasen por acá a acompañarme, por favor. Pasen por acá a acompañarme. Me está entró. Nació en San Francisco de Macorís, hijo del señor Anasario Hernández y la señora Alba Taveras. Vivió durante sus primeros trece años en su escritura de Bolivio, para el montón. Cursó sus primeros estudios en la escuela primaria, Las Carcas, y en el liceo secundario Mercedes Bello. Cursó sus estudios secundarios. Estudió en el CURNA bajo muchísimo trabajo, siendo tapicero, vendedor de caser, mientras estudiaba. Dios le dio la oportunidad, bajo el esfuerzo de graduarse como honores, cum laude, licenciado en contabilidad. En el 2004 se enrumpa en un proyecto como emprendedor, en el proyecto Invernández, una empresa dedicada a otorgar servicios de crédito a la micro y pequeña empresa ubicada en el día de hoy en la calle Luis, que es el mismo número ocho, ciudad de Nadia. Provincia María, Quintana de Sánchez. Hoy por hoy cuenta con oficinas abiertas en La Romana, Puerto Plata, San Cristóbal, Asua, entre otras, con interés de ampliar sus conocimientos y desarrollar sus proyectos desde el 2005 al 2007. Cursó, posgrado y maestría en administración de empresas, logrando el título de magíster en desarrollo organizacional y ha realizado diversos cursos técnicos realizados en el área de la económica y la social. El empresario Raúl Hernández, además de Inter Hernández, ha creado otras empresas como Banaprens, SRL y Hernández, Andúal y Mobiliaria. Siendo esta última una empresa dedicada al desarrollo de la construcción. Desde sus empresas ha contribuido con la disminución del desempleo de nuestra provincia y siempre ha dicho presente con los aportes sociales, siendo el deporte, la educación, dos de sus es fundamentales. Raúl Hernández es padre de cuatro hijos y está casado con la señora Ana Sevia Andúal, siendo su familia el motor que lo impulsa a luchar para seguir contribuyendo con una mejor sociedad. Me consta como presidente del club deportivo de las 500 en los torneos superiores y en las actividades con que le tomamos puestos. Fue mi alumno hace 25 años, en el liceo secundario en el CDB, así como Yamén, que se ríe, y como otros tantos que están acá. Para mí es un gran honor, en compañía de estas autoridades del deporte de la jerez y de la directiva, entregarte esta placa por tu vocación altruista y apoyar el deporte en todas sus disciplinas deportivas, en especial de la jerez de la provincia. En agua, en agua los 29 días del mes de diciembre, Yamén, Guzmán Finanzas, quien te habla, Filias, presidente interino. Recibelo y que Dios te dé salud, vida y sabiduría para los ciudadanos y los educadores de la ciudad. Buenos días a los directivos de la acción de ajedrez de María María Sánchez, a los atletas que están aquí hoy en esta batalla que se va a jugar este día. Para mí es un honor recibir de parte de todos ustedes, este ganador. Para mí siempre ha sido de interés apoyar el deporte, porque entiendo que sin deporte no hay pueblo, no hay país que se desarrolle con gente sana y con salud física. Realmente me interesa esta disciplina porque entiendo que es donde se desarrolla los mejores intelectos de nuestros niños y de nuestros jóvenes. Debería impartirse una materia en nuestras escuelas para que las personas que hoy nosotros queremos que nos estén participando en estas actividades puedan desarrollarse mejor. Muchas gracias. Bueno, continúen. Gracias. Vamos ahora al saque de honor. Tenemos varios. Ya los jugadores pueden ir a su mesa. Raúl y Felipe, de la fundación. Al saque de honor, por favor. Fidia y Willy. Al saque de honor. Elizabeth. Todos, para tomar la foto. Todos, para tomar la foto. Todos, para tomar la foto. Muy bien. La primera mujer. Atleta, levanten su mano derecha. ¿Juran ustedes respetar las reglas de este torneo de ajedrez? ¿Lo juran? Siendo así, queda juramentado. Muchas gracias. Bien, gracias. Y vamos al juego.